hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy veremos las pili noticias de la semana 5 en cuanto a los eventos de la semana 5 la verdad no están muy buenos sin embargo les voy a ir explicando poco a poco y con detalle cada evento de cada día para comenzar el día lunes hoy 25 de enero tendremos evento de cultivos prósperos con una velocidad de 50% tres cultivos al azar según tu nivel tendrán 50% más rapidez puedes aprovechar este evento para cosechar aquellos cultivos de los cuales tienes muy poquita cantidad y como tienes menos parcelas es más difícil tratar de conseguir buena cantidad de cultivos sobre todo con el valle entonces esto podría ayudarte mucho a cultivar cosas que sean muy tardadas y para que puedas tener una buena cantidad y no te quedes sin tus cultivos para el día martes 26 de enero tendremos evento de visitantes de pueblo que te darán doble moneda todos los visitantes que atiendas en tu pueblo mañana martes te pagarán el doble de monedas que te darían en un día regular si tú lo que necesitas es conseguir monedas no te aconsejo que hagas este evento puesto que si vendes los mismos productos que los pueblerinos te preguntan cada vez que tú los atiendes en un establecimiento los puedes vender a tu tienda al precio máximo y ganarás muchas más monedas que dándoselos a ellos el día miércoles 27 de enero tendremos un evento de envío de camiones de doble moneda también todos los camiones que envíes ese día te pagarán el doble de monedas que normalmente te dan en un día regular al igual que con el evento anterior si lo que necesitas son monedas te aconsejo que vendas esos mismos productos más bien en la tienda al precio máximo y conseguirás muchas más monedas que las que podrías conseguir mandando los camiones el día jueves 28 de enero tendremos evento de visitantes de pueblo que te darán doble experiencia y doble reputación este evento es muy bueno si tú quieres subir pronto de nivel tanto de la granja y sobre todo en el pueblo ya que la reputación es una de las cosas más difíciles de conseguir en el pueblo así que si quieres o estás a punto de pasar de nivel en tu pueblo te aconsejo que hagas este evento ya que los visitantes que atiendas ese día te darán el doble de estas dos cosas el día viernes 29 de enero tendremos un evento de barcos con pieza de rompecabezas este día llegarán cinco barcos a tu puerto con una pieza de rompecabezas recuerda que el primer barco del día no traerá dicha pieza debido a que como el evento comienza a las tres de la mañana hora colombia esas son las ocho horas de la hora universal o la UTC el evento no había comenzado cuando yo zarpé mi último barco eso quiere decir que si tú quieres las cinco piezas del rompecabezas necesitas echar primero al agua este barco o hacerlo el primero del día y el siguiente barco si ya te llegará con la ficha así los siguientes cuatro barcos más y ya el sexto barco ya no traerá la ficha el sábado 30 de enero tendremos nuevamente evento de cultivos pero esta vez será cultivos prósperos por tres semillas todos los cultivos que hagas ese día te darán en lugar de dos semillas te darán tres semillas este evento es conveniente cuando tienes poquitos cultivos uno de cada cosita y como no tenemos suficientes parcelas aunque también depende mucho el nivel las personas que tienen nivel bajo tienen muchas menos parcelas así que pueden aprovechar este evento para recuperar la cantidad de cultivos y que puedan tener buena cantidad de cultivos en sus hilos sin llegar a llenarse el problema de esta de este evento que se realiza junto con el valle cuando se junta el valle con este evento puede hacer que tu silo quede muy lleno sin embargo yo creo que de aquí al sábado ya el valle ha terminado así que pueden aprovechar esos días para reunir otra vez nuevamente la cantidad de cultivos que tenían antes de que iniciara el valle porque lo que sucede con el valle es que como nos pide cierta cantidad de cultivos vamos gastando los otros cultivos que no nos pide el valle y resultamos con tres cuatro semillas y este es un buen evento para recuperar esas semillas que hemos perdido del valle para finalizar la semana el día domingo 31 de enero tendremos un evento de ruleta con permisos de ampliación este evento realmente es muy sencillo simplemente llega la ruleta rosada morada ese día es morada y trae entre los cajones rollitos de ampliación si la ruleta llega a quedar en ese hueco te ganas el rollo de ampliación si no pues te dará lo que te va a dar la ruleta simplemente ese es el evento solo le giras una vez de manera gratuita y ya el siguiente tiro te va a costar un diamante después te van a costar creo que tres o dos y así sucesivamente hasta que termines seis tiros si tú quieres puedes simplemente darle la ruleta gratuita y ya simplemente eso es todo el evento del domingo continuando entonces con las noticias recuerden que todos los lunes se actualizan los objetivos de la temporada del pase de la granja nos quedan simplemente cinco días para terminar esta temporada así que aprovecha estas últimas tareas que te van a llegar esta semana para completar los 600 puntos en caso de que ya hayas llegado a los 600 puntos del pase de la granja simplemente lo que debes hacer es disfrutar de tus beneficios estos cinco días que faltan y si no has llegado a los 600 puntos no te preocupes que con estas tres tareas que te van a salir más las otras que ya tienes seguramente podrás llegar a los 600 puntos y completar nuestros premios ya sean los gratuitos o si compraste el pase de la granja los pagos también en cuanto al derby de esta semana será un derby intensivo con conejos el puntaje máximo de estas tareas será de 320 puntos el objetivo de este derby es que hay tareas mucho más cortas que en un derby normal si normalmente te piden por ejemplo 13 palomitas verdes esta vez te pedirán 7 por ejemplo 78 dependiendo del puntaje que escojas pero las de 320 pues son mucho más cortas y además van a aparecer tres conejos a lo largo de la semana si tú quieres más recompensas puedes atraparlos si quieres los días el primer día el día martes el día miércoles y el día viernes aparecen los conejos el número máximo de tareas serán 12 14 16 y 18 respectivamente según la liga en la que te encuentres y no va a requerir mayor trabajo grupal en el vecindario pero si es importante que si quieres atrapar a los tres conejitos si deberás hablar con tu vecindario para que se pongan de acuerdo y guardar algunas tareas para el día viernes ya que ese es el día que aparece el último conejo si no quieren atrapar a los conejitos simplemente cada quien hace sus tareas y finalizan el derby común y corriente tenemos en nuestras granjas nuevamente la llegada de magui no olvides que cada lunes llega magui la constructora para que puedas cambiar el aspecto de tu casa del camión o de la tienda de los productos y se marchará los días miércoles además de eso nos quedan dos días para terminar la temporada del valle seguimos aún en temporada del valle y esta vez recuerda que tenemos el adorno especial del elefante estilo hindú debes juntar 400 animales y 1100 fichas de cada color en caso de que lo quieras y si no pues ya juntarás el número de fichas que necesites para el premio que deseas escoger recuerda además que debes gastar en su totalidad la cantidad de gasolina que tienes acumulada en caso de que tengas mucha ya que al finalizar la temporada del valle esa gasolina se pierde debes usarla toda y tratar de juntar la mayor cantidad de fichas de colores así vas a poder conseguir tanto el adorno especial como algunos adornos de la tienda general que te van desbloqueando cada semana en el valle así conseguirás muchos premios y muchas decoraciones que te vendrán muy bien en la granja bueno y hasta aquí la información de la semana 5 de este año 2021 si te gustó esta información dale me gusta al vídeo y compártela con todos tus amigos para que ellos también estén enterados de toda la información del transcurso de esta semana y si llegaste de casualidad no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de nada estamos subiendo constantemente vídeos guías de principiantes noticias que te servirán para el desarrollo de tu granja no siendo más les deseo lo mejor que tengan un buen día tarde o noche y que estén muy muy bien chao chao